Siendo una elección de todos los años, cada vez que yo oigo elecciones de que yo tengo uso de razón, es que se va a acabar el mundo, es que vamos a estar más mal, es que se va a acabar... Este país está casi en guerra con estas elecciones, o sea que no veamos una elección como una tragedia que viene, que se avecina y que siempre viene con fraude, viene con un problema, viene... No, 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 que sea una verdadera fiesta de la democracia, donde el pueblo dominicano pueda libremente escoger a sus candidatos, porque esa es la democracia. Mira, Sergio, me una a ese comentario que tú haces con respecto a esa actitud, es un deber y un compromiso, y está obligado el procurador a actuar de esa manera, claro está, pero también yo quiero resaltar la responsabilidad con que ha asumido, por ejemplo, la Iglesia Católica en sus posiciones en estas elecciones. Primero, lo expresa de manera tajante el obispo Nicanor en la misa de la Altagracia en Higüey, y ayer se manifestó Masaye, que también son religiosos, que se han expuesto... De talento. ...de integraciones, claro, donde dice, fue un poquito más lejos que Nicanor, que también fue agresivo en su... o no agresivo, fue muy, muy... Ahorita dice que son del PRM. ...en su posición, donde dijo que deben comenzar a caer cabeza. O sea, se debe comenzar a aplicar lo que dice la ley, porque el asunto de compra de cédula es un delito que debe ser penalizado para acabar con esta práctica de una vez y por todas. Y dejar de inducir a que nosotros como dominicanos, los que son capaces de vender la cédula, también por lo que son capaces de comprarla, pues realmente esa práctica sea eliminada. Y qué bueno que se le dé seguimiento en estas elecciones para que se siente precedente. Cuando Masaye dice que tiene que caer cabeza, se refiere a que hay que aplicar la ley. A los niveles, sí. A que debe acabarse con esa práctica. Eso de logística, que es el nombre ahora, muy moderno, ¿verdad? Es muy bonito que se oye la logística de los partidos que van a aplicar. Usted entiende que es el diseño de una estrategia. Claro, sí. No, no. Conquistar a Beito. No, la logística es el que tenga más recursos. El que tenga más 500 pesos, el que tenga más coste de romo, el que tenga más lleno del tanque. Porque hasta cierto punto, cuando el presidente de la república dice que el que logre llevar más gente a las mesas es el que va a ganar. Eso es correcto. Es correcto. Entonces, lo que tienen que... Pero eso no quiere decir el que pague más, digo yo. Sí, claro. No el que pague más. Entonces, eso es un trabajo que tienen que hacer los partidos como instituciones. De facilitarle a sus seguidores de que puedan llegar a las mesas para que puedan emitir su voto. Pero no es comprándole la cédula, ni comprándole su voto. No. Es facilitándolo. Así, por ejemplo, cuando la ONSA, como medio de transporte, hay un evento especial, y dice, ok, el transporte es gratis. Exacto. De tal hora a tal hora para asistir a ese evento. Entonces, son estrategias que, entiendo yo, deben diseñar los partidos políticos y los candidatos para hacer que sus seguidores puedan llegar hasta las mesas, hasta los colegios electorales, exactamente, necesitan las facilidades para que no se queden en su casa y puedan votar. Es ese tipo de estrategia, entiendo yo, que hay que hacer y a lo que se refiere, a lo que opinan sobre ese caso. Pero de comprar cédula, de comprar la conciencia, de comprar de usted, de vender su conciencia, yo creo que ese es el tope al que nosotros, que hemos estado llegando, cada cuatro años es más de lo mismo. Estoy en contra de uno de los que hacen programas en la mañana, a nivel nacional, donde dice que el Estado es el que compra cédula. No, aquí compra cédula todo el mundo. Aquí no hay un solo partido. Yo creo que pasa que el Estado, el que está en el gobierno, tiene más dinero. Un solo partido. Tiene más recursos. Cuando hablo de todos los partidos, ¿ustedes saben a quién nos referimos? Porque aquí hay partidos que ni ellos mismos... Claro, ni ellos mismos se pueden comprar. Pero ¿saben a quién nosotros nos referimos? Cuando se les compra la cédula para que no vote o para que les demuestre que va a votar. Son los cuatro primeros puestos de la boleta nacional. ¿Víctor? No lo pongamos loco. Entonces, qué bueno, qué bueno que nuestra iglesia ha asumido ese papel con mucha responsabilidad. Y lo felicito. Insistiendo, insistiendo en ese tema, que usted no se deje inducir, ni se deje comprar su conciencia vendiendo su cédula. Es una oportunidad más de las tantas que hemos tenido de usted por lo menos sentirse tal vez satisfecho de que usted no es cómplice de haber elegido una persona que no lo va a representar ni va a hacer absolutamente nada por la colectividad. Por lo menos no sentirse culpable. Sí afectado, pero no culpable de que usted contribuyó a colocar una persona en un puesto político para seguirse enriqueciendo y manejarlo a su antojo. Por lo menos vamos a crear esa conciencia. Y si fuese lo contrario, qué bueno. Cuando se elige una persona que usted entiende que lo va a representar y que va a hacer algo en beneficio de la colectividad. Y finalizar con ese temor de cada vez que se van a hacer unas elecciones, ya la gente no quiere invertir, ya no quiere hacer cosas. Porque va a pasar algo grande en este país, en estas elecciones. Ven, no pasa nada. Lo estamos viendo cada vez que se hay una elección y no pasa nada. Señora, una elección es simplemente elegir un candidato que usted considere y que lleve su expectativa como ciudadano. Eso es elegir un candidato. Pero no pensar que si no me eligieron a mí, ya este país se va a caer a pedazos, se va a dejar más la debacle. No, señor. Tenemos que empezar a crecer en materia electoral. Y eso no es con las instituciones, es con nosotros que se logra. Nosotros, el ciudadano, el pilar importante, más importante, para elegir un candidato o no. Mira, Sergio, en otro orden, yo me iba a hacer el comentario ayer, pero por el asunto del contenido y eso, no pudimos hacernos eco de este comentario. El diputado Víctor Suárez Díaz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, sometió o está en proceso de someter un proyecto a la Cámara de Diputados con respecto, con la intención de que podamos sanear la música que nosotros estamos escuchando. Un proyecto que yo lo veo sumamente interesante, por lo menos lo que se ha comentado. Ojalá que el momento en el que él está sometiéndolo, si es que en los próximos días logra introducirlo a la Cámara de Diputados, se le preste la debida atención. Digo esto por el momento en que estamos, porque aquí todo el mundo lo que está es en política. Ojalá y que al momento de este diputado del PLD, Víctor Díaz Suárez o Suárez Díaz, sea manuseado en la Cámara de Diputados a tal punto de que ciertamente podamos tener un aval que nos permita filtrar la música que nosotros oímos, no como adultos, sino que están oyendo a nuestros niños y nuestros adolescentes, que bastante daño y distorsionando nuestra juventud está. No hay que mencionar la razón que llevan a este diputado, yo digo a empantalonarse y a lograr someter este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Ya imagino que todos, el que está viendo este espacio sabe por qué yo me refiero, para los temas que están sonando actualmente en las radios, en la televisión y en los medios digitales, que son los que más están impactando, sobre todo en esta música urbana, ¿verdad? Que es la que está de moda hoy en día. Ojalá, ojalá, que este proyecto de ley pues logre pasar a la Cámara de Diputados y ser ratificado a la Cámara de Senadores, donde los compositores, autores, los artistas, antes de grabar, de que salga a los medios un tema, debe ser filtrado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, y otros organismos que se han creado, que puedan ser creados, por este proyecto de ley. Ojalá y que podamos nosotros llegar ahí. Porque si usted se sienta un momentito y prende su radio y comienza a mover ese dial, o en las redes. No, no, en las redes. Yo me he dedicado a hoy, en las radios yo me he dedicado a hoy programa. Eso es algo, y me excusan el término hasta asqueroso, me excusan el término a esta hora, ¿verdad? Que tenga que utilizarlo. Eso es lo que estamos consumiendo, lo que están consumiendo nuestros niños, nuestros adolescentes, y lo que hacemos es que le damos la espalda. Nadie se ha detenido, y qué bueno, y espero que ese diputado tenga el apoyo de sus colegas, todos, para que eso sea aprobado a unanimidad. De hecho, qué bueno que viene para acá hoy la ingeniera Milenis Núñez, que es diputada, y le vamos a hacer referencia a eso. Posiblemente en la próxima semana tengamos también al diputado Franklin Romero, y nos vamos a hacer eco también para oír su opinión con respecto a este proyecto de ley. Y eso es fácil de controlar, señores. Aquí hubo en los años 80 y principios de los 90, una señora respetada, ella sola, no era Balaguer, no era Leonel, no, 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 no. Era Zayda Ginebra Viuda Lobatón. Esa señora que estaba en espectáculo público y radiofonía, ¿te acuerdas de eso, Víctor? Esa señora, ninguno de estos locos viejos, era más famoso que Fernandito Villalona, y no era más famoso que el conjunto Quiqueya, en esa época, para hacer una comparación. Ninguno de esos era más famoso que esas dos gentes. Y esa señora le decía a Fernandito, ¿cuándo podía cantar y cuándo no podía cantar? ¿Y qué podía cantar? Esa señora. Y ninguno de ellos, ninguno de ellos ha sido más famoso que Fernandito en esa época. Si hacemos la comparación en fama. Nadie ha sido más famoso que Fernando Villalona o que el conjunto Quiqueya. Sin embargo, ella, como presidenta de espectáculo público y radiofonía, lo sacaba del aire, lo sacaba de la discoteca y lo sacaba de las radios, las canciones que ella consideraba que eran lesivas a la costumbre de Producción. Ahora bien, hay que ser un poquito objetivos. Las letras actuales son un reflejo de nuestra sociedad. Lamentablemente, Víctor, hay que decirlo. Pero es un reflejo. Esas letras son lo que vive la sociedad del pueblo dominicano. Eso es la realidad. Pero eso hay que ponerle control. Hay que ponerle control. Pero nosotros tenemos, el gobierno tiene que ir más para... Los gobiernos no, los políticos, los gobiernos, nosotros, la sociedad y todo el mundo. Tenemos que ir más para allá. Bien. Vamos a una pausa y a regreso. Pues nosotros seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Así que no le cambio y que en breve regresamos. Gracias.